¡Estoy liando la parda! Pero tienes que llegar a donde yo estoy Tienes que vigilar mis espadas ¿Qué tal si llega un monstruo del lago Ness y me traga? ¡Uy! 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 Va un guardia de seguridad allá atrás, preguntándose Estos tienen cara de sospechosos Pero no me pagan lo suficiente así que los voy a dejar tranquilos ¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? ¡Guardia! ¡Ni se le ocurra! ¡Porque se la aparto! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Y estamos con el pelos de lechuga Xolo Gamer ¿Cómo estás Xolo? Convulsionándose como siempre Muy contento una vez más De que me hayas invitado a tu fantástico canal Y creo que hoy Ahora está fantástico Y es genial Bueno pues el asunto es que está Xolo Gamer aquí Y pues nada Aquí está No, tenemos plan Tenemos planeadas algunas cosas Para el día de hoy Que se han improvisado Como siempre Como siempre esto se ha improvisado Porque llegamos a este sitio Y vean lo que nos encontramos ¿Saben? En el capítulo de Xolo Gamer No me acuerdo si lo mencionamos Pero habíamos frenado La búsqueda del huevo alien La investigación profunda Que nosotros hemos realizado La habíamos pausado Por estas situaciones De que no había presupuesto Para continuar con la investigación Pero nos topamos Con que aquí Hay un Yellow Submarine Así que Esto Nos ahorra muchísimo presupuesto Exactamente ¿Cuánto nos ahorra Xolo? Más de un millón de dólares Un millón trescientos Un millón trescientos Y tantos mil dólares Nos ahorra Ya tenemos un submarino Y vamos a hacer Una siguiente investigación Que yo Yo creo que ustedes Los que ya sean más viejos En En esto de GTA V Que ya se conocen Todos los misterios Y la bregada Tal vez suponen Que es lo que vamos a investigar El día de hoy Y Xolo me va a acompañar Desde las alturas Mientras Yo voy Xolo Creo que vas por el lugar equivocado Estaba buscando A ver si había otro submarino Pero no ha habido suerte Así que voy a tener que volver Lo que podemos hacer Es como los helicópteros Podemos alejarnos Y luego regresar Al mismo lugar Donde me encontré este Y puede que allí Aparezca otro ¿No crees? Bueno El asunto Es que hoy señores Así como lo oyen Vamos a continuar Con esta búsqueda Implacable De los Pues en esta ocasión No vamos A buscar el huevo ali Porque Pues Definitivamente Sabemos que está aquí en la ciudad No creo que esté en otro lado Más que aquí en la ciudad La verdad Esa es mi opinión propia Pero vamos a buscar pistas Eso me queda muy claro Vamos a A explorar Uno de los misterios Más grandes Que se hayan formado En la historia Así que yo me voy a hundir Un poquito Ya choqué No sé No sé dónde carajos Esto Solo Me quedé atorado Abajo del muelle Estás Allá voy Exacto Estás debajo del muelle Lo bueno es que no me abogo Lo bueno es que Ahí está Creo que ya Logré liberarme Ok Y es que si le haces así Perfecto Perfecto Ya le voy agarrando la onda Esto del submarino Bueno nosotros Nosotros nos vamos a dirigir A aquel sitio Y nos vemos allá Navegando en el mar azul Acabo de tirar un tío al agua Vale Solo Puede que de camino Me tope con otro misterio Solo ¿Eh? Puede ¿Como qué? No sé Pero puede ser Estoy entrando a una zona Que me da mucho miedo Solo Mucho mucho miedo ¿Te has aterrorizado? Sí Sí Es que yo le tengo miedo A las profundidades del mar Solo Yo la neta me muero Yo la neta me muero de miedo Me cago aquí en el asiento Ya está bien zurrado Ya está bien zurrado El asiento Esto es que la verdad Si me da mucho miedo Me acabo de encontrar algo Solo De camino Y no sé que sea Es una especie de Submarino Abandonado Yo tengo que ver eso Me acabo de encontrar Un submarino Abandonado Esto como que Pertenecía al ejército Y digo pertenecía Porque se ve que ya no Se lo abandonaron aquí Y de hecho Si tuviera un traje de buzo Podría entrar al submarino Podría Voy a ver si alcanzo a llegar Lo dudo mucho Yo creo que si se me ocurre Salirme de mi submarino Voy a terminar muriendo Es lo más probable Que termine muriendo Pero puedo entrar Ya que se puede entrar Se puede entrar Y a lo mejor el huevo alien Está ahí adentro Podría ser Y si esto no es un submarino Por lo menos es un bunker Por lo menos debería ser No se me hace que no es un submarino Xolo No lo es Es un bunker Es como un tipo bunker Bajo el agua Para una Se estaban preparando Para una guerra alienígena Esto Confirma mis teorías De que el gobierno De los Bueno esto no es Estados Unidos Pero bueno El gobierno de San Andreas Se estaba preparando Para el fin del mundo Para una guerra alienígena Y vieron como su Como su única Probabilidad de sobrevivir El ocultarse En un bunker Debajo del agua No le veo mucho sentido A eso En algún momento Se te va a acabar el oxígeno Y la comida Y vas a tener que salir Y te van a terminar Matando Oye aquí hay un desagüe Justo en este sitio Te estoy viendo Estás tú En el submarino Y bajo Si que te estoy viendo Si si me ves Voy a morir Pero me voy a buscar Yo quiero seguir viendo esto Está super bonito Si Oye aquí en las profundidades Del mar Está Oye ¿Ves un cholo bacalao? Si Si te veo cholo Voy por ti Voy por ti Ah no Ya lo alcancé No cholo ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste cholo? Porque yo no he querido Hacer un hueco En el submarino Cholo Desapareció tu cadáver Otra vez Me da miedo La profundidad del mar Cholo Siento que en cualquier rato Se me va a aparecer Un Ah Oh Acabo de encontrar algo Son un montón De piedritas Redondas Hasta parecen huevos Hasta parecen huevos De alien Ya está Ya está Pues Ya está 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 O sea Ese era el misterio El huevo de alien Era Una piedra debajo del mar ¿Será que el huevo alien En realidad no era un huevo alien Eran los testículos del mar? Es que Es una Son como corales Una especie de corales O algo así Pero tienen forma de testículo Es lo más extraño de todo Es en testículos Qué raro Puede que lo sea Aquí Me acabo de topar El Titanic No De hecho no es el Titanic Es como un tipo barco pesquero De alguien Que no sabía navegar Y terminó hundiéndose Sí Hasta hay pececitos Y todo rodeándolo Como si nada ¿Crees que haya cadáveres por aquí? Debería ¿no? Sería un toque muy bueno Que le pusieran cadáveres ahí Los esqueletos Oh Lo que sí hay Son como tambos De De algo No sé qué sean Pero hay tambos De algo Que un montón de cosas Estoy descubriendo Debajo del mar ¿Eh? Que montón de cosas Ups Ya choqué Veo algo extraño Xolo Justo enfrente de mí Algo Una silueta Media extraña Y creo que sí Sí es Xolo Sí es ¿Has llegado? No, no, no ¿Has llegado? Es un avión ¿Ah? Esto es un avión ¿Pero qué carajo? ¿Un avión hundido también? Oye El mar El mar oculta Demasiadas cosas ¿Eh? Este avión Pero ya lleva muchísimo tiempo Hundido Porque está todo oxidado Está todo oxidado Y ya no puedo bajar más Porque si bajo más Me va a mandar la alerta De que Pues Estoy entrando A la profundidad Aplastante Porque Este juego Y su realidad ¿No? De que te hundes demasiado Y se te empieza a aplastar El pobrecito submarino Debería haber un submarino Más grande Tal vez ¿Sabes qué? Me acaba de surgir otra teoría Tal vez en algún lugar Se puede encontrar Un submarino Más grande Y más fuerte Que este Un submarino De titanio Mucho más resistente Que soporte Una profundidad Más grande Y con ese Poder encontrar Algo Un secreto Todavía mejor Pero sería cuestión De estar explorando Todas las profundidades Porque los submarinos Tú sabes que normalmente Están Bajo Bajo el mar Pero quién sabe Quién sabe De por si es bien lento El mendigo submarino Nos estamos tardando Un montón en llegar Y el monstruo Que me anda rodeando No tarda en alcanzarme No sé por qué Carajos Me persigue Si se supone Que esto es un submarino No debería oler a nada Y ellos huelen La sangre ¿De verdad Te está persiguiendo Un monstruo? Me está persiguiendo Un monstruo Solo Me lleva La que me trajo Solo ¿Qué pasa Epsilon? ¿Ya has llegado? Pero qué impresión Solo ¿Qué impresión? ¿Has llegado? Ojalá estuvieras Aquí para verlo No pasa nada A mí Madre mía Solo La que te estás perdiendo Y hasta parece Tiene unos huevitos Arriba Y la parte de arriba Mira te lo voy a describir Yo te voy a hacer Una descripción gráfica De lo que estoy viendo Justo ahora Ok ok por favor Estoy deseoso Estoy deseoso Porque me describa Mira me voy a alejar Un poquito Me voy a alejar Un poquito Oh En primera persona Oh se ve muy interesante En primera persona Pero da miedo Así que mejor no Te voy a hacer Una descripción Hay un círculo gigante Aquí bajo el mar Enorme solo O sea está grande ¿Me entiendes? ¿No? ¿Me entiendes? Cuando me refiero A que está grande Solo Solo por favor En la parte de arriba En la parte de arriba Tiene unas como Tipo antenitas No sé si sean Como de comunicación Yo creo que sí Y están rodeadas Esas antenitas Por un montón de Tipos óvalos Que parecen como huevos Pero son metálicos Que no creo que tengan Nada que ver Con el huevo alien Pero Esta cosa ¿Qué hace aquí Hundida debajo del mar? Vamos a ver Si tiene algún tipo De entrada A ver A ver A ver ¿Por dónde se supone Que está la entrada De un ovni? Se supone que está Por debajo ¿No? Por arriba Por arriba ¿Qué es por debajo? Yo creo Yo creo que está Por arriba O por abajo Si le checas por abajo Uy La cámara en tercera persona Que bien se ve Se ve muy chido Bueno Por la parte de abajo Le alcanzo a ver Otro huevito Como si tuviera Una especie De testículo La nave Estoy chocando A lo idiota Espérenme Cambio la cámara A la siguiente visión Pero este ovni Lleva mucho tiempo Aquí porque Le está creciendo O sea Tiene algas Y todo Creciéndole encima ¿Te acuerdas Cuando fue El año Del accidente Cuando se supone Que en Nuevo México Se Chocó Un Un platillo volador Fue en el Sesenta y tantos ¿No? Sí Que fue a partir De donde se creó El área 51 El área 51 Y la fregada Pues tengo yo La impresión Solo De que este es El platillo volador Y que estos son Los aliens Que vinieron O sea De los que estábamos Hablando La En el capítulo Anterior Estos son los Aliens que vinieron Se pusieron a picar Con los humanos Porque que casualidad Están en la costa ¿No? O sea Caen en la costa ¿Quiénes son los que los Encuentran en la costa? Pues los hippies Y lo primero Y lo primero que les ofrecen Lo primero que les ofrecen Es un cuetito De fúmate esta Y les gustó Y luego tengamos sexo Y les gustó Ya que estaban Todos bien Bien cuentes Se pusieron a picar Como idiotas Como si no hubiera mañana Y entonces De eso Tomó como resultado Un huevo alien Pero este Está bien Está súper raro Solo Está súper raro Este platillo volador Porque es idéntico Al que aparece Por la noche Cuando completas El juego Cuando completas El juego Al 100% Que si vas En una noche De tormenta Aparece un platillo volador Este es idéntico Se parece mucho Se parece bastante Así que Tengo ganas ya De que subas el video Para verlo Deberías estar aquí Para verlo solo Yo A ver Aquí en la parte de abajo Alcanza a ver Como una especie de cuevita Voy a hundirme A ver Si hay una entrada Y chance Y chance Por ser tecnología Alien No le hace daño El agua Y podría seguir volando La verdad No lo creo Porque si siguiera volando Oh Si que hay una cuevita Si hay una cuevita Justo debajo A ver si la alcanzo A alumbrar A ver si la alcanzo A alumbrar Ahí está Alumbrada Alumbrada Y creo que por aquí Si se podría entrar Pero Tendría que salirme Del submarino Uff Oye Creo que si se podría entrar Si vinieramos Con un traje de buzo Tal vez podríamos ir Por la parte de abajo A ver Me voy a salir del submarino Ya para terminar Con esta expedición Me voy a salir del submarino Y si me ahogo Pues me ahogué Podríamos el próximo día Ahí debajo Estoy justo debajo Estoy justo debajo Justo debajo del submarino No Está cerrado Está cerrado No pude entrar Y me he muerto Oh Pero creo que veo Creo que atravesé El submarino Como tipo bug Cuando me morí Atravesé el submarino Bueno La cámara Atravesó el submarino Y adivina Que había adentro Que Nada Un montón de algas Que no valen caca Xolo Había No te intriga para nada Había un montón de algas Mira Mis pies se hunden en la arena No sabía que eso pasaba Me Salía Bueno Se vieron algas Igual de tanto tiempo Ya aparecen algas También Un motero Ve un motociclista Dame tu moto ¿Dónde está Xolo? Para ir a recogerte Y digo que la próxima vez Podríamos coger Un traje de buzos Ajá Pero el asunto Es de dónde los sacamos ¿Cómo conseguimos Trajes de buzo? Bueno Habrá que investigarlo Porque yo sé que hay gente Que sí que lo consigue ¡Ey! ¿Qué has pasado? Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡Que estoy aquí! ¿Se puede conseguir Traje de buzo? ¿Y si sirve para respirar Bajo el agua? Porque si lo pudiésemos conseguir Estaría muy bueno Estuve Habrá que investigarlo ¿No? Exploré todo el OVNI Xolo Lo exploré completamente Creo que este Es el acercamiento Más cercano Que hemos tenido A los aliens ¿Te das cuenta? Sí O sea Ponte a pensar Ponte a pensar Es el acercamiento Más cercano Que hemos tenido Porque todo lo demás Han sido teorías Han sido teorías Han sido explorar zonas En las que En las que en realidad No encontramos nada Alien Encontramos grafitis Encontramos tal Pero cosas alien Como tal No las hemos encontrado Pero hoy Sí que hemos hecho Un contacto Hemos tenido Un encuentro cercano No sé de qué tipo Porque no había Extraterrestres vivos Pero de que tuvimos Un encuentro cercano Con un platillo volador Lo tuvimos solo Eso Eso Que no te quede La mejor duda Así que Ese Platillo volador Una cosa ¿Qué? Una cosa te quiero decir Epsilon Si te has dado cuenta Hemos vuelto a los orígenes De cuando comenzamos A grabar GTA ¿Recuerdas que la primera vez Lo primero que grabamos Fueron investigaciones Paranormales? Sí lo primero que ¡Ay me la acabo de partir! Me embarré como mantequilla Y además ha sido súper raro La hostia que nos hemos dado Sí Pues si te das cuenta Epsilon Hemos vuelto a los orígenes Pero O sea Y es lo que Más nos gusta ¿No? Porque las investigaciones Es lo que mejor Nos lo estamos pasando Sí Más cosas divertidas Y luego Y luego quedan en plan Bien épico De que Ni siquiera las planeamos Créanme que Ni siquiera las planeamos Simplemente Solo y yo entramos A grabar los videos De GTA V Y pues lo que salga ¿No? Lo que salga Y todas estas investigaciones De hecho ¿Te acuerdas que la primera Investigación del huevo alien Fue así bien random? Yo iba a buscar una camioneta Y de pronto Salió la búsqueda Del huevo alien Y desde entonces Hemos continuado Nos hemos quedado Picados con eso Es más Actualmente O sea Nosotros entre semana Prácticamente No estamos hablando nada Porque Como los usuarios Son diferentes Y yo ahora estoy trabajando Más horas Y como sabemos Que vamos a grabar Los martes Estamos hablando Bastante menos Entre semana Entonces O sea No estamos planeando Nada de nada ¿Verdad? De nada O sea Nada O sea Prácticamente Llegamos a grabar Y decimos Bueno ¿Qué hacemos hoy? Oh Ahí está Coladera ¿Puedo meter por ahí? No sé Creo que no ¿Qué me quiero? Podría llevarnos A otro sitio Épico Pero bueno Descubrimos varias cosas Bajo el agua Y pues Como sea Esa ha sido La investigación Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Si sube Si sube la moto Si sube Si sube Nos despedimos Solo Si sube Y nos vemos La próxima La próxima Chao